Hola, soy Lili Cedrón, psicóloga del Programa de Asesoría Psicológica de MAPFRE, y en este video te compartiré algunas recomendaciones para gestionar el estrés y la ansiedad en tiempos de crisis. La propagación de la COVID-19 y las importantes transformaciones sobrevenidas en la economía y en la sociedad han generado cambios abruptos en nuestras condiciones de vida, lo cual sin duda puede generar malestar psicológico en muchas personas. Frente a esta realidad, es normal y válido experimentar un nivel de estrés y ansiedad, y si bien no podemos simplemente deshacernos de estas emociones, sí podemos aprender a manejarlas a través de tres estrategias claves. La primera es identificar tus patrones de pensamiento, es decir, detectar aquellas ideas y preocupaciones que te están generando malestar y que por lo general ocurren de una manera automática sin ser muy inconscientes de ellas. Por ejemplo, puede que pienses constantemente en el riesgo a contagiarte, o de repente en la dificultad para conciliar tu vida laboral y personal, o quizá en tus preocupaciones económicas. Una vez identificados estos pensamientos, el siguiente paso es centrar tu atención en aquellas cosas que están bajo tu control. Se trata de girar tu atención y tu enfoque hacia aquellas cosas en las cuales sí tienes un rango de acción. Por ejemplo, no está bajo mi control el devenir de la economía nacional, pero sí puedo generar un plan económico familiar que me permita detectar formas de reducir mis gastos y posibles fuentes alternativas de ingresos en caso lo necesite. En el caso del miedo al contagio, mi plan puede estar centrado en reducir la exposición a la información desfavorable sobre la pandemia, apegarme a mis fuentes de información confiables, así como centrarme en las medidas de seguridad que estoy tomando. También puedo organizarme con mi familia para replantear las formas de repartir de una manera equilibrada las responsabilidades domésticas o familiares entre los adultos que conviven en casa. El solo hecho de generar un plan realista de acción va a darte un incremento en la sensación de seguridad y dominio sobre la situación y va a permitirte centrarte no en el problema sino en las formas de salir adelante. Y una tercera herramienta es el soporte social. Se trata de compartir nuestras emociones con aquellas personas en las que confiamos, como por ejemplo nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo o las personas con las que convivimos. El poder compartir nuestras preocupaciones nos ayuda a aliviar los niveles de tensión, así como obtener una mirada externa hacia nuestros propios pensamientos. Si bien existen muchas maneras más de poder gestionar las emociones, espero que estas tres te sean de utilidad para la coyuntura que estamos afrontando.